Este fin de semana también fuimos cómplices de los niños del Centro Guagua Kids, quienes se disfrazaron y organizaron una gran fiesta para compartir con los niños de la Fundación Cecilia Riva de Neira, que trabaja con pequeños que tienen cáncer y sus familias. La alegría, la inocencia, que son fundamentales, teñieron de felicidad la tarde para que estos pequeños luchadores de la vida puedan encontrarse con sus amiguitos. Él es Agustín, un dulce y vivaz niño que se alista junto a sus compañeros para actuar en una obra musical, para hacer más alegre la vida de pequeños que tienen cáncer y son parte de la Fundación Cecilia Riva de Neira. Otra mirada de lo que representa el cáncer y verle de manera diferente, tal vez de una lucha. La idea es poder combatir con alegría, con juegos, con diversión la enfermedad. Desde su más tierna infancia, Agustín pone su talento y su entusiasmo para hacer felices a sus nuevos amiguitos. Voy a bailar y a reírles a los amigos que no tienen pelo. ¡Abrazar! ¡Porque les quiero mucho! Esta idea nace de la alianza de la Fundación Cecilia Riva de Neira, que trabaja con niños con cáncer y sus familias, y un centro infantil con visión humanista. El hecho de que participen niños de la guardería presentándose para los otros niños, queremos que esa experiencia se quede grabada en su corazón y que su responsabilidad social crezca mientras sean adultos también. Así que organizaron una fuga, que termina con una gran fiesta infantil llena de alegría, juegos y risas. La idea de las fugas son sacarlos un poco del ambiente de los hospitales, a los pequeños, y hacerles pasar un día diferente, un día divertido, donde ellos puedan disfrutar con alegría y confianza del día. La idea de este tipo de eventos es dar un poco de alegría a los niños y sobre todo trabajar en el tema de la inclusión. Y estoy muy feliz de ayudar a la Fundación. Aunque no tengan pelito, yo los amo mucho con todo mi corazón. Para los padres de familia, esta es una gran oportunidad para que sus niños conozcan a pequeños luchadores contra el cáncer, hagan nuevos amigos y desarrollen el sentido de la solidaridad y amistad. Me encanta que mis hijos participen en esto. Agustín es muy carismático, le gusta participar en este tipo de eventos. Y sobre todo cuando se trata de una causa tan noble, tan hermosa, pues con muchísimo gusto todos estaremos apoyando, igual nosotros como padres de igual forma. La tarde avanza entre risas y juegos. Regalos y dulces. Bajo esta carpa, todos son felices y olvidan por un momento la enfermedad. Han hecho nuevos amigos, quienes se han disfrazado y actuado solo para que los niños con cáncer pasen un momento agradable. En Quito informó Andrea Valareso.